No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella La tristeza me consume, se estriza el corazón Se engueña mi cariño, se burlo de mi amor De noche la soledad convierte en llanto mis horas Sabiendo que la amaba, su piedad me abandonó Me duele seguir sufriendo por culpa de su querer Si le hizo daño mi vida, ¿por qué la recordaré? Si le hizo daño mi vida, ¿por qué la recordaré? No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Sabiendo que te quería, te burlaste de mi amor Me traicionaste con otro, pero pagará tu error El aroma de su piel, descansa en mi habitación Daré volar sus recuerdos, lejos de mi corazón Daré volar sus recuerdos, lejos de mi corazón ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Erelia! Que sufriendo por ella ¡Ja! ¡Hombre, no! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedo seguir sufriendo por esa mujer ¡Vengo que a mirarte, tengo que a mirarme de ella! Yo te amaba con locura, tú eras tu único amor Porque si te fui sincero, me pagaste con traición Si ves lágrimas en mis ojos, son lágrimas de dolor Quizás no sea el primer hombre que le duela una traición Rompiste mis ilusiones, frustraste mi corazón Sabiendo que yo te amaba, te burlaste de mi amor Sabiendo que yo te amaba, te burlaste de mi amor Tengo que olvidarme de ella Suavecito, mamá Oye, mamacita Machete pa' ti, mamita Machete pa' ti, mamá